La buscas Cuando yo no estoy La llamas Para hablarle de amor No pierdas el tiempo Deja ya de insistir Sus ojos lloran por mi Le juras Que eres mejor que yo Le dices Que yo soy de lo peor Y sabes amigo Tal vez tengas razón Pero ella a mi me eligió Déjala No te metas en su vida Mejor déjala No la busques a escondidas Mejor déjala Que aunque se haya ido Aún sueña conmigo Déjala No te metas en su vida Mejor déjala No la busques a escondidas Mejor déjala Que cuando esté conmigo Tú estarás perdido Mejor déjala Mejor déjala No la busques a escondidas La buscas Cuando yo no estoy La llamas Para hablarle de amor No pierdas el tiempo Deja ya de insistir Sus ojos lloran por mi Le juras Le juras Que eres mejor que yo Le dices Que yo soy de lo peor Y sabes amigo Tal vez tengas razón Pero ella a mi me eligió Déjala Déjala No te metas en su vida Mejor déjala No la busques a escondidas Mejor déjala Que aunque se haya ido Aún sueña conmigo Déjala No te metas en su vida Mejor déjala No la busques a escondidas Mejor déjala Que cuando esté conmigo Tú estarás perdido Mejor déjala Déjala No te metas en su vida Mejor déjala No la busques a escondidas Mejor déjala Que aunque se haya ido Aún sueña conmigo Déjala No te metas en su vida Mejor déjala No la busques a escondidas Mejor déjala Que cuando esté conmigo Tú estarás perdido Mejor déjala 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 Saludos Saludos Déjala Amigos Desde allá Déjala